Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Una mujer emprendedora, líder, con muchos deseos de salir adelante, positiva, madre, hermana y abuela. Esa es Doña Hilda Cedeño, quien compartirá su relato con nosotros en Tras las Huellas de la Historia. Su madre se casó muy joven y junto a su padre se vinieron a vivir a Pérez Celedón. Ella creció junto a su hermana y ocho hermanos. Ella se casa a los 13 años con un tejareño y cuando ya tienen parte de los hijos, nosotros somos 10 hermanos. Cuando están los cuatro primeros, ellos deciden cruzar el cerro, dejar el frío de Cartago y venirse a buscar el calorcito del general, como le llamaban siempre. Y eso en el año 1954. De ahí están mis cuatro hermanos mayores y ellos vienen a empezar a emprender alguna empresa, algún trabajito en medio de una gran pobreza. Y vamos naciendo los demás. Así que yo soy la número 9 de 10 hermanos de 6 que nacimos acá en el general. Aprendió a trabajar desde muy joven. Entonces no me gustaba el trabajo de la casa y trataba de hacer cualquier cosa que no fuera oficio. Entonces me iba con mi papá dentro de lo que ellos empezaron acá, que fue tener la soda nevada ahí en la esquina del parque. Tuvieron un taller de baterías, taller ciclo de bicicletas, porque antes se alquilaban bicicletas por acá. Entonces también pudo comprar una finquita ahí en Pavones. Y siempre iba a aprender los trabajos del café, de la agricultura. Y por supuesto había un camioncito y también me dediqué a manejar el camión, a cargar, a jalar sacos de café, a medir y subir la medida al cajón y luego ir al beneficio a descargar, porque había que hacerlo a pura mano. Dicen que ahora hay una pala mecánica que arrastra el café en el cajón del carro. A chara, como decían antes, porque a nosotros nos tocó descargar a pura pala. Así que eran trabajos que hacían y que me llenan mucho de orgullo. Vieras que no lo veo como una infancia o una juventud alterada, sino que fue parte de una vivencia muy bonita que alcancé. Se casó a los 16 años y tuvo hijos, pero eso no le impidió cumplir su sueño de estudiar. Se fue hasta San José y lo logró. A estudiar con mil obstáculos en San José, con hijos, trabajé y saqué varias carreras de esto. Yo fui gerente de seguridad en construcción en una empresa grande en San José, viajé a todo el país. Estaba en sus inicios la carrera de salud ocupacional o seguridad industrial o prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, empezamos a trabajar en eso. Muy difícil para una mujer trabajar en construcción con muchos hombres machistas de aquel momento, porque ahora ha cambiado mucho esto. Entonces, llevar una política de prevención costaba muchísimas veces más que ahora. No había una conciencia preventiva y pues sí, trabajé varios años en esto. Estudié Derecho también, Administración y entré en eventos. Un hecho que le marcó fue el fallecimiento de su esposo mientras estaban trabajando en una actividad. Eso hizo que se dedicara de lleno a hablar sobre la seguridad en todo tipo de eventos. Los invitamos a que conozca su vida este sábado 10 de septiembre a las 11 de la mañana en el programa Tras las Huellas de la Historia aquí en TV Sur, Pérez Celedón y su repetición el martes 13 de septiembre a las 8 de la noche. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.